Lo que quieren es tratar de joder de la carrera a uno siempre en la mierda de medio, esto es latino últimamente. Que tiene que estar el público encabronado, que no me quieren dejar ni cantar tampoco, está la policía ahí tumbaron todavía. Anuel está bien molesto con la situación que se le ha presentado, él estaba en Ibiza y tenía que cantar en Países Bajos. Te lo estaré poniendo aquí en el mapa más o menos para que tú veas la distancia que había. Resulta que Anuel tiene que coger un bote porque no hay vuelos que lleguen a la hora de su concierto. ¿Y qué pasa? Pues que luego de coger toda esa lucha llega al show y no le permiten cantar porque el evento, pues tú sabes, no habían gestionado bien el tiempo y se le había hecho tarde. Así que imagínate, vamos a ver la reacción de Anuel ante todo esto y muchísima atención. La verdad que sí, estamos aquí, llevo aquí desde tumbaron todo, no me quieren dejar cantar, o sea una termina de cantar ahora está todo el mundo gritando a Anuel y no me quieren dejar cantar para que vean que estoy aquí y no vayan a inventar ahora otra vez que Anuel no llega al concierto igual que la otra vez que llegué al país y no me dejaban ni salir ni pasar de la guana ahí porque estaban haciendo su trabajo normal y ese día les dio con rebuscar todas las maletas y yo ando como con cien maletas y nos tardamos como tres horas y no me dejaron llegar al concierto. Ahí dijeron que Anuel no llegó, Anuel es un irresponsable. Aquí llevo ya dos horas viendo el show entero de los Zuna y de todos los que cantó antes los Zuna también y ahora que tengo hasta los Iniel enganchados aquí encima, los tengo enganchados los Iniel tampoco ahora di que me están diciendo que no voy a cantar, está mi equipo de trabajo en la tarima trepado para que vengan a poner ahora noticias di que Anuel no llega como siempre. Lo que quieren es tratar de dejar de la carrera a uno siempre en la mierda de medio, esto es latino últimamente. Esta mierda se salió y todo se soltó y todo, quiero decirle al viejo. Yo di que bien activo, todo el mundo gritando a Anuel llegan fuego y no me quieren dejar cantar. ¿Cómo ahí? ¿Qué están diciendo ahí que no? No. Estoy ya aquí, ¿entiendes? Que tiene que estar el público encabronado, que no me quieren dejar ni cantar tampoco. Está la policía ahí tumbaron todo ya. No, no aquí a tiempo porque se atrasaron la misma gente del festival. Segunda, tomaré la gente del festival. Oye, ponlo para que expulsen... Oye, 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 todo el mundo está gritando que están calonados de esto. Claro que se va a ir, si ya se va a ir todo el mundo, pues si están anunciados ya saben que no voy a cantar. que se ve desconectado si no nos vamos a pedir nosotros porque esto es igual y la lucha que he cogido yo me montaste en bote para llegar aquí me monté en bote de un bote con avión porque no había ni vuelos de Ibiza para acá ni vuelos de Ibiza para acá y me monté en bote y que cuatro horas en un bote que a usted se encoma esos bote brincando por ahí van esos bote por ahí el de aquí dijo que hay que salir ya voy a Ibiza para valen 100 bote cuatro horas para montarme una bebé y venir para acá y venir directo para acá tranquilo, tranquilo, vamos encima mañana tenemos party, seguimos para nosotros lo que caras vamos a hacer yo prendí el light de una porque después una vez que queda mal ponen otra noticia cuando llega y uno siempre llega y es un bote con uno cuando uno llega en aduana o algo así que uno tiene que esperar el proceso como el médico tiene que dormir no, la traje no me dejaban ni aterrizar tuvimos que estar en como dos horas en el aire y que así se puede y que porque no sé quién todo lo que pasa era mejor en el país luego de haber visto esto quiero preguntarte qué piensas, qué opinas, qué te parece todo esto déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios sin lugar a dudas una irresponsabilidad de parte del evento pero también te digo para mi parecer que es muy raro porque Anuel no es que salga dos mil pesos contratarlo para que llegue al show y no gante porque yo imagino que le ha tenido que cobrar sí o sí porque le estaba contratado tú me entiendes y además siendo Anuel que no es un artista clase C o clase B es que es clase A por eso te digo qué piensas, qué opinas déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios no olvides darle like a este vídeo compartirlo y suscribirte más nada te me cuidas bendiciones y éxitos ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos estamos hablando de un precio súper rebajado en Zapas Online Store tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero haz tu compra hoy mismo y no esperes más tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción Zapas Online Store un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas vamos a ver muchas gracias